Mi nombre es Sebastián Hamilton, estamos en el Hospital Austral, en Pilar. El Hospital Austral nos contactó por una necesidad puntual que tenían sobre un equipo al cual pudimos resolver gracias a nuestra vasta experiencia en el rubro. Me llamo César Fahetanis, trabajo en mantenimiento del Hospital Austral, hago controles de equipos críticos, controles de lo que es insumos básicos, los oxígenes, todo lo que es gases médicos, los compresores que estén funcionando. Cuando ingresé los equipos eran muy ruidosos, no podías entrar a la sala de compresores sin los protectores auditivos, había que estar muy pendiente del mantenimiento de lo que es correas y demás. Puntualmente el equipo que adquirió el Hospital Austral es un equipo que se distingue por ser silencioso, son equipos libres de aceite, libres de teflón, no producen ruido, no producen vibraciones. El compresor este nuevo que es el puntero abarca todo el hospital, desde quirófanos hasta lo que es salas de internación, desde neo hasta una sala común. Antes de poner este teníamos tres compresores de emergencia, hoy en día tenemos este compresor, las baterías y uno más de emergencia nada más, estamos mucho más tranquilos. También se instalaron dos ciclos secadores, es importante por el hecho de que el aire tiene que salir seco, no puede haber humedad en las cañerías. El proceso es, el compresor llena el pulmón, el pulmón pasa por el ciclo secador y el aire del ciclo secador va a todo el hospital. Para nosotros fue muy importante poder abastecer la demanda del hospital, ya que de esto depende la salud de las personas. Contar con el acompañamiento de lo que es la presa Zulet nos deja tranquilos en el hecho que tenemos una tensión de post-vente y demás. Sabemos que si llega a pasar algo vamos a contar con el servicio de apoyo, el servicio técnico de ello, no solamente mejoramos lo que es la calidad del aire sino que también mejoramos lo que es el ambiente laboral, estamos trabajando mucho más tranquilos.